4 años que era así, se metió el perro y se metió el poli y se le escapó, cuidado con el perro, a ver agárrenlo, agárrenlo el perro, agárrenlo el perro y ya lo puedo desagazar Ya está brillando, ya quiere jugar, que mete el gol el perro, que mete el gol el perro, si llévatela No, no se lo va a quitar, no, este está jugándome En el partido, eh, vea, no puede quitársela, que venga Caravaro Que venga Rafa Vargas a quitarle el balón, porque este Este alebrije, tiene el completo control de la cifra, nada más que quiebre, ole No puede ser que, medio de 10 de octubre Ole, ole, se está feliz que se va a darle Señor productor, desconectanos, desconectanos, señor productor Que la mande guardar, por favor No, ya se llevó el partido, ole, ole, ve nada más, este es un crack Este es un crack, puede con toda la defensa, ya llegó uno más Y tampoco, mira Valente, el argentino tampoco puede, un cuarto, un quinto Esto se va a quitar a todo el mundo, le quisieron meter la zancadilla Por fin, por fin terminó llegando Que le puso un alto, pero no suelta la pelota, mira este mejor amigo del...